Karimbo Trago Karimbo Trago Karimbo Trago al vivo aquí en Comaribó Grupo Zancari Buenas noches a todos y a todas hacer cultura con todo el mundo así danzando, haciendo lo que es nuestro, valeu tenemos el pessoal de Fotofama dando cobertura, nuestro amigo Roberto Pereira llevando nuestro Comaribó para el mundo divulgando y llevando agradecemos realmente nuestro amigo Roberto Pereira de Fotofama y con ustedes y para ustedes esto es cultura no interesa política que acabaron con la cultura pero nos vamos llevar ¡Vamos Sancai! ¡Esto es el Pará! ¡E el Pará! ¡Esto es el Pará! ¡Vamos! ¡Luva! ¡Eto es el Pará! ¡Luva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!